Tienes que aprender a leer las cosas hasta el final, porque si no no entiendes la historia. Perdón. No, perdón, no. Es que te pasó lo mismo con Alicia en el País de las Maravillas, de verdad. Si hubieses leído el cuento hasta el final, hubieses sabido que todo era un sueño y te hubieses ahorrado seis meses de disgustos. Porque te acuerdas, ¿no? Sí, que me acuerdo. ¡Arujita, fuma! ¡Arujita, fuma! ¡Vamos! ¡Oder, en el libro fumáis! ¡Vaya mierda! ¿Y vosotros qué? ¿Decirle algo, no? ¡Pero si en el libro hacéis muchas más cosas! ¡Puede de aquí! ¡Quita un fuera! ¡Señor Conejo, le he dicho que se vaya! ¡Ven las cosas hasta el final! ¡Aprende a leer, por Dios! Bueno, ya te he pedido perdón. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me corte las velas? Pero que por tu culpa he quedado como un tonto.